Estamos en la ciudad deportiva porque hubo una nueva presentación de la reserva, en este caso frente a Banfield. Fue con victoria por 3 a 1 y tenemos al entrenador para charlar un rato, Francisco Martínez. Bueno, Pancho, ¿qué análisis haces de este partido que desde afuera se vio con mucha intensidad por momentos? Sí, sí, tal cual. Durante los 90, más allá de que hizo mucho calor y los chicos, al igual que ellos, han jugado a ritmo alto. Por momentos nosotros en el primer tiempo jugamos mejor, salvo una brecha de 10-15 minutos que nos metieron con plata para dentro del arco. Y ya el segundo tiempo fue palo y palo y de cuentas y nadie nos va a tener el control, pero bueno, pudimos liquidar a lo último. Bien lo dijiste vos, ¿no? Un primer tiempo que a lo mejor fue más favorable a ustedes. ¿Y por qué pensás que, no sé si Banfield los llevó a jugar ese partido del segundo tiempo donde la intensidad fue mucha y ellos tuvieron alguna oportunidad en esa intensidad? Sí, finalizando el primer tiempo fue muy bueno, llegando a consultaciones claras. La idea siguió siendo la misma en el arranque del segundo tiempo, pero bueno, el rival también juega, nos llevó a eso. Nos taparon a Eri muy bien, nos taparon a Mónaco, nos taparon a Vaca, que son los que abastecen y crean juegos de nuestro equipo. Y bueno, tuvimos que reimplantear el medio de la cancha con la subida de Manu por encima de Focareta que ingresaba para tratar de equilibrar y tratar de ganar el medio campo que lo habíamos perdido. Recién hablaste de lo de Manu García y el ingreso de Focareta. Ellos te plantearon otra cosa metiendo a los dos delanteros contra los centrales y ahí era el peligro, ¿no? De quedar mano a mano. ¿Por eso decidiste la inclusión ahí del 5? No, no, los dos delanteros los teníamos controlados y el 5, en este caso Manu y después de Focca, lo estaban haciendo bien de meterse como un tercero central. Lo que buscábamos era tratar de cortar ese juego de donde se iniciaba. Manu lo hizo, lo hizo bien. Ya conmigo hemos trabajado tres años con Manu y lo ha hecho, por eso cuando le dije automáticamente lo supo entender enseguida. Y bueno, a partir de que Manu empezó a jugar adelante de Focareta, no así, sino así, pudimos trabar el partido un poco más y poder tener la pelota. En ese juego que se dio en el segundo tiempo donde ellos propusieron la intensidad y valorás la actitud del equipo de cuando no se pudo jugar, ponerse el overall y jugar el otro partido que también es necesario, ¿no? Sí, sí, este equipo ya lo ha demostrado con Martín, que la primera intención es jugar y a la vez también el rival juega y si no se puede, y más que íbamos arriba en el marcador, tratar de cuidar la diferencia y si se podía ampliar como se amplió en los últimos minutos, mucho mejor. Pero bueno, eso lo tienen bien asentado, Martín lo ha trabajado muy bien y bueno, ese chico lo cambia muy rápido. Hace poquito que agarraste la reserva junto a Kichi Nievas, ¿qué cambios hiciste o qué cambios tenés vos en el día a día? ¿O es todo como era antes, nada más que cambiaste de categoría? No, cuando hicimos el cambio con el llamado de Martín para que lo acompañe en reserva, el conocimiento en conjunto con Kichi, que es mi ayudante, sobre los chicos lo hemos tenido, hemos trabajado con Noticia anteriormente, los 99 han trabajado 3 años conmigo, los 2001 han trabajado 2 años con Kichi, los 2000 han pasado por mí, los 2003 han pasado por Kichi, los 2004 han tenido algunos meses de trabajo con Kichi. Entonces el conocimiento de las herramientas que tienen los chicos lo tenemos. Nosotros no venimos a cambiar nada, lo mismo que les dije a los chicos, y se los digo a ustedes, no venimos a cambiar nada, venimos a acompañar este proceso hasta diciembre, que es donde nos pidieron desde el club que demos una mano, y bueno, esperemos que las cosas se sigan dando como se vienen dando, para que en diciembre en conjunto lo nuestro, como de Martín, pueda salir todavía. ¿Y cómo trabajan en conjunto con Martín? El hecho de que, por ejemplo, hoy bajó José Tomiño, estuvo Manuel García también, Benja, y chicos que según la fecha bajan. No, el manejo es el mismo, que es cuando él estaba en reserva y yo en cuarta. Un día antes, o dos días antes, yo ya sé quién son los que bajan, bajan a entrenar el día anterior al partido, se trabaja lo táctico, se trabaja la pelota parada, y nada más. Ese es el trabajo que hacemos, lo hacíamos anteriormente, estando él en reserva y yo en cuarta, nunca hemos tenido problemas, desde que llegó Martín y yo estando en cuarta, nunca hemos tenido la predisposición de los dos lados, tanto de él como de la mía, y por ahora venimos bien. Bueno, gracias. No, ahora se va, fui.